Padre Santo, te prefiero a ti que a las riquezas y la gloria. Te prefiero a ti antes que cualquier cosa. Padre Santo, te prefiero a ti antes que un lugar de poder. Que el amor y las promesas de una persona que me ama. Te quiero y te prefiero a ti. Perdóname si te he cambiado por algo pasajero o por alguien pasajero. Perdóname si he puesto mi confianza en lo perecedero y no en ti. La roca firme de mi salvación, mi refugio en la tormenta. Tú eres mi padre, mi amigo, el ancla de mi fe. Y hoy, una vez más, afirmo mi entrega, mi compromiso, mi pasión por ti. Mi deseo es, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, mi Dios, el alma mía. Tengo sed de ti, una sed que solo tú puedes saciar. Mi pan de cada día y de cada noche. Como decía el salmista, con lágrimas cantentes diciendo, A mí la gente, ¿en dónde está tu Dios? Pero yo sé que tú estás conmigo. Aunque no te pueda ver, yo sé que estás obrando. Aunque no te puedas sentir, yo sé que tú estás a mi lado. Aunque las muchas voces de mi mente y del enemigo y de la otra gente digan lo contrario. Yo creo, Señor, lo que tu palabra dice. Y yo confío en ti, Señor. Y yo sé que en ti nada me faltará. Gracias, Señor, tú eres mi roca firme. Te doy gracias, Padre, porque aún en medio de la tempestad yo sé que no voy a naufragar. Gracias, Padre, mi confianza, mi refugio eres tú. Y tu palabra dice que el débil diga, fuerte soy. Por eso, en mi debilidad sé que soy fuerte. En mi enfermedad sé que soy sano. En mi tristeza sé que el gozo del Señor es mi fortaleza. En mi angustia sé que tú eres mi gozo. Tú eres mi paz. Tú estás conmigo. Tú haces un camino donde parece que no lo hay. Confío en ti, Señor. Y yo sé que tú no me vas a dejar avergonzado. Yo sé que tú me llevas de la mano. Yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres mi sustento. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo sé que mi esperanza está en ti, en tu justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en tu nombre confiaré. Mi ancla firme eres tú. Hoy pongo mi confianza en el Creador del Universo, en el que sostiene las naciones, los gobernantes, en el que manda sobre el cielo y sobre la tierra. Mi confianza está en ti. Gracias, porque tú me has dado un día más de vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.